que siempre han estado por ahí comentando sus videos. Saludo muy especial al hermano Henry, el cual aprecio en gran manera al joven que lo acompaña. A todas las personas que tengan la oportunidad de ver esta grabación y a la audiencia en general que me han apoyado como el teólogo de Medellín con sus ofrendas y aportes, muchas gracias. Nos encontramos en este momento, como de costumbre, en el Parque de las Esculturas del fallecido artista Fernando Botero para tratar un tema muy especial. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre, eso dice la Biblia. También dice la Biblia que es más bienaventurado dar que recibir, eso dice la Biblia. La Biblia dice que el que piensa en el pobre le librará a Dios y que a Dios presta al que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Y también dice la Biblia que cualquiera que dé un pequeñito de estos, un vaso de agua fría, no perderá la recompensa, eso dice la Biblia. Y también dice que bienaventurará a los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Pero cuando hablamos de un ministro, es decir, de un predicador, la gloria es para Dios como yo o un pastor, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque la Biblia dice otras cosas. Primero, el obrero es digno de su salario, eso dice la Biblia. Segundo, Jesús dijo a los doce apóstoles, no lleven bolsa, ni dinero, ni cobre en vuestros cintos, dice la Biblia. Tercero, los que trabajamos en predicar y enseñar somos dignos de doble honor. Perdón. Las Sagradas Escrituras dicen, pues que hemos de darte si todo es tuyo, de lo recibido de tu mano de eso te damos. Y no puedes recibir el hombre nada que no le fuera dado del cielo. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero entre los hermanos, la Biblia dice que es agradable habitar juntos y en armonía. Y como los hermanos tienen el Espíritu Santo, son dadivosos en la congregación. Es decir, de sus recursos económicos aportan. Pero hablemos del ministerio. Hablemos de Jesús. Dice, tenemos el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, veamos a Jesús aquí. Compárenlo conmigo con respeto y humildad. Yo soy Jesús. Entonces yo estoy acá. Entonces yo digo, Ustedes son la luz del mundo. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Me hace el favor y me da los diezmos. Usted me los entregaría. Siendo Jesús, déjame los diezmos. Me da los diezmos. Me da los diezmos. Me da los diezmos. Bueno, yo soy Jesús. Vuelvo a hacer otra cosa. Bartimeo me dice, ¿Qué quieres que te haga? Que reciba la vista. Recibe la. Ya la recibió. El hijo de la vio de Nahí lo resucité. Párese. Se paró. La niña. Párese. Listo. El endemoniado. Libre. Y luego alimento a cinco mil. Y luego alimento a cuatro mil. Listo. Caballero, yo soy Jesús. Me da el barima de los diezmos. No. Hay cuatro que dicen que no. Me da el barima de los diezmos. ¿Por qué nadie le da los diezmos a Jesús? ¿Por qué? Si Jesús es el rey de reyes y señor de señores. Y es el hijo de Dios. ¿Por qué no le dan los diezmos a Jesús? Porque Jesús de Nazaret. Es el fin de la ley. Y es el sumo sacerdote. Y si a él no se los dieron. Mucho menos a usted, pastor. Ni a mí tampoco. Los diezmos eran para la tribu de Leví. Para sacerdotes que sacrificaban animales. Y que celebraban las fiestas en el tabernáculo de reunión. En Malaquías capítulo 3, versículo 10. Si usted es teólogo. Porque dicen que usted es teólogo. Y yo no, pastor. La hermenéutica bíblica enseña cinco preguntas, amigas, al texto. ¿Quién lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Y a quién se lo dijo? Malaquías 3, 10 dice. Trae los diezmos a la alfolía. ¿Pero a quién se lo dijo? Antes del texto está el antitexto. Exégesis dice. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. La nación toda es maldita. Le dice Jesús a ellos. A los que les está diciendo que traigan los diezmos les está diciendo malditos. Y vea la contradicción. La Biblia dice. Según nos bendijo. En él. Con toda bendición. En los lugares celestiales en Cristo. ¿Usted está maldito o bendito? Bendito. ¿Usted está maldito o bendito? ¿Usted está maldito o bendito? La iglesia es bendita. No puede robarle a Dios porque es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza y la tiene. No la debe. La tiene que sustentar. A usted como pastor no lo tienen que sustentar los hermanos. Con cuotas, con primicias, con diezmos, con votos. Que hagamos un pacto y que pateamos dos millones por veinte con Dios. Ahora, respóndame esto, pastor. Las congregaciones recogen treinta millones de pesos los domingos en diezmos. Entonces Dios baja los domingos por la tarde y dice. Veo mis quince. Dios baja por los quince de él. Dios, en la tierra se recogen cien millones de diezmos. Dios baja por los cincuenta millones de él. Dios no paga riendo. No paga servicios. No come. No va al de uno. No baja el refugio. La plata nunca llega al cielo. O usted la lleva al cielo. Vamos a hacer una cosa. Si un pastor dice. Deme los diezmos. Yo le digo. Se los doy. Pero con una condición. Yo lo acompaño a llevárselos a Dios. ¿A dónde los llevarías? ¿Dónde los llevarías? Algún día. Toda la humanidad se va a dar cuenta que eso es un robo. Y que eso es una estafa. Porque los diezmos literalmente eran de grano. Y eran para la tribu de Leví en el Antiguo Testamento. Ahora. Yo le hago una pregunta. ¿Jesús está crucificado o resucitado? Está resucitado. Entonces no hablemos de la cruz. Si Cristo resucitó. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Alfa y la Omega. El Todopoderoso. Y está sentado a la diestra de Dios. Y abrió el libro de la vida. Y da la salvación gratis. Es por gracia. Para que ninguno se gloríe. Y no depende del que quiere ni del que corre. Sino a Dios que da misericordia. Pero si a usted, pastor, le dan una ofrenda. Recibala con humildad. Ahora. Ustedes, pastores, saben. Que Malaquías. El capítulo 3. Es de un bosquejo de homilética. Es decir. Es un mensaje que no es para la iglesia. Era para una nación ladrona que le había robado a Dios los diezmos de los levitas. Pero la iglesia. Dice la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ninguna condenación hay. Para los que están en Cristo. Pero ellos dicen que si usted no da el 10%. Se condena y Dios. Lo juzga como ladrón. Ellos dicen eso. Pero entonces. Vamos a hacer una cosa. Usted. Algunos de los que están aquí creen en Dios. Usted cree en Dios. Porque si es invisible. Ahora. Si Dios es Dios. Tiene que tener poder. ¿Cierto? Vamos a mostrar el poder de Dios. Bueno. Pero al menos vino. ¿Cierto? Al menos vino. Hagámoslo. Va a ordenar al niño en hebreo que me entregué unas peloticas. ¿Cierto? 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 Le dije al niño en hebreo que me entregara una pelotica. ¿Por qué si él no sabe hebreo? Y Dios pudo haber dicho. Le voy a pegar una avergonzada a este loco que acabo de hablar de mis pastores. Y no le voy a traer la pelota del niño. ¿Por qué no lo hizo? Porque él es Dios. Y vamos a hacer otro milagro. Vamos a mostrar otra vez el poder de Dios. Bueno. En menos de tres minutos alguien se me acerca. En menos de tres minutos. Se la mano va. Se la mano. Se la mano. No va ni medio. Se la mano. Tampoco. Se la mano. Se la mano. Bueno. Va un minuto. Se la mano. No. Bueno. Se la mano. Lo hice o no. En menos de tres minutos alguien se me acercó. Quien pueda. Gracias. Dios tiene poder. Y se lo ha dado a todos gratis. Y no hay que pagarle por nada. Es por gracia. Si usted quiere ofrendarle a alguien. Busque un pobre. Busque un pobre y dele una libra de panela o una libra de arroz. El pastorado no quiere panelas ni libra de arroz. Ellos quieren dinero en efectivo para darse los mejores lujos. Porque las corbatas que ustedes usan y los trajes son carísimos. Y los carros y los teléfonos. Y eso. Y eso. Literalmente. Es con el dinero ajeno. Porque Dios. Es el que da el salario. Entonces yo. Yo como teólogo de Medellín. No reto. Pero invito a todo el pastorado de Colombia. Para que hagan una reunión conmigo. Y le muestren a Colombia. Que yo estoy equivocado. Y que soy un blasfemo. Que soy un hereje. Y que soy un apóstata con la Biblia. Si no lo comprueban con la Biblia. Y yo les demuestro que ustedes están equivocados con la Biblia. Ustedes aceptan el error. Dios los bendiga. Jorge. Yo le quiero hacer una pregunta. Sí señor. Que me la responda. Pero con sinceridad. ¿Cómo te sientes tú en la calle? Yo me siento en la calle. Literalmente. Normal. Porque. Sí. Bueno. Lo que él quiere decir. Es que cómo me siento yo viviendo en la calle. Pues hermano. La Biblia dice. Está contentos. Con lo que tenéis. Porque no te dejaré. Ni te desampararé. Y teniendo sustento y abrigo. Estemos contentos con esto. La misericordia de Dios. Es desde la eternidad. Hasta la eternidad. Sabes que yo tengo estómagos. Zapatos. Y que tengo que ir al baño. Y que tengo que comer. Y si alimenta las aves. No me va a alimentar a mí. Alimenta las palomas. Yo me siento bien. Viviendo. Como vivo. Porque Dios. Está conmigo. Veo un pastor. Que. Que hablaba sobre usted. Sobre el teólogo de Medellín. No sé. Un pastor de otro país. No sé. Que dice que es mentira. Que Dios lo usó. Para que esté en las calles. De la ciudad. Es mentira suya. Que usted todo eso se lo ha inventado. Vea. Yo les quiero hacer una pregunta. Pues vamos a poner como ejemplo a Jesús. Jesús es el hijo de Dios. Y era. Varón despreciado y desechado entre los hombres. De dolores. Escupido. Abofeteado. Maltratado. Golpeado con palos. Vivía sucio. Y no tenía donde recostar la cabeza. Yo hago una pregunta. Si a Jesucristo Dios. No le dio donde recostar la cabeza. No me iba a volver a mí un indigente. Hombre. Respeten. La obra de Dios es extraña. Él puede hacer de mí. No que sea un indigente. Que sea un pastor. Y tenga 50 mil personas a las que le pueda enseñar. Pero así como indigente. Ya hay 10 millones de personas que escuchan la palabra a través de la tecnología. Y la gloria es para Dios. Y aquí vea. Pastor. ¿No le parece que esto es una bonita obra? Que la gente escuche la palabra de Dios. Caballero. Venga. Enfoquemos. Una pregunta. ¿Usted cree que lo que estamos haciendo aquí está bien o está mal? ¿Está bien? Vea. Tres personas dicen que está bien, ministro. Y donde hay tres en mi nombre. Cuatro. Allí estoy yo. O sea, que él está aquí. Y no lo puede negar. Y si yo para usted no soy un teólogo. Listo. No soy un teólogo. Soy un siervo. Y que Dios no me pidió a mí que trabajara para él. No lo sabe usted. Porque usted no conoce la mente ni el corazón de Dios. Tal vez cree que no. Porque usted lo cree. Y la Biblia dice que ninguno tenga más alto concepto de decir que el que debe tener. Sino que piense decir con cordura, estimando a los demás como superiores a sí mismos. Usted no estaba el día que Dios habló conmigo para que diga que no me habló. Más bien yo a usted le digo. Dios es amor. Lo amo a usted y a su congregación. Y le deseo la bendición de Dios. Dios los bendiga. Muchas gracias Jorge por esa gran enseñanza. Aleluya. Termina.